Buenos días, México. Estoy feliz de volver a estar aquí con todos vosotros. Buenas tardes, España. Estoy feliz porque representa que estáis aquí para desestructuraros, porque yo os voy a desestructurar un poco. Os voy a sacar de vuestra zona de confort, de lo que ya se sabe, de las creencias, de todo aquello que por un lado nos limita, pero que por el otro te hace estar como tenerlo todo controlado. Y no nos damos cuenta que todo eso nos cierra el espacio y que se nos derrumbe en toda esa zona de confort, nos permite tener un horizonte amplio. O sea, que bienvenidos al horizonte amplio. El tema es que si la conciencia es exclusiva del cerebro humano. En primer lugar, tendríamos que ver si conciencia es producto del cerebro. Hasta ahora es lo que nos habían dicho, es lo que yo había estudiado. Pero hay muchos interrogantes que te hacen profundizar más en el tema porque no está claro hasta ahora que ningún pensamiento se haya podido demostrar que es producto de una bioquímica o de un impulso eléctrico. Yo me pongo a pensar que, ¿qué tiene conciencia? Cuando analizo el cuerpo humano y veo la fisiología, me parece tan maravillosa que cuando tú tienes un corte, van todas las plaquetas allá y hacen un tapón para que no te desangres, que cuando tú tienes una infección, se genera una fiebre para matar al virus o a la bacteria y nadie recibe órdenes. Tú no les das órdenes de que vayan allí a liberarte de la bacteria. Y eso significa para mí que todas las células tienen conciencia. Fijaros que desde dos células que se han unido, se forman todas las células del cuerpo. Y la del hígado sabe que se tiene que multiplicar en hígado y que tiene que hacer las funciones del hígado. Y la del riñón del riñón. Es que es mágico. Es que es maravilloso. ¿Cómo no van a tener conciencia nuestras células? Es que para mí todo tiene conciencia. Pero si vamos a ubicar la conciencia en el cerebro, voy a poner muchos interrogantes. En primer lugar, ¿qué pasa con la conciencia en aquellas personas que han tenido un paro cardíaco y tienen una experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo es posible si el cerebro es lo más sensible al déficit de oxígeno, que tenga una experiencia, que luego hablaremos de ella, tan vital en todos los campos como eso sin cerebro? Seguimos. Las personas que están en coma, muchas veces en coma irreversible, y que luego vuelven en sí y te empiezan a contar cosas. Dices, pero si el cerebro no está funcionando, ¿qué pasa? O personas que se consideran en estado vegetativo, que han tenido un accidente, la reanimación cardiopulmonar no ha funcionado y se vuelven lo que se llama en un estado vegetativo. ¿Qué pasa? Son aquellas personas que no se pueden comunicar, que no pueden comer solo, que tienen una pérdida del tono de los esfínteres y se hacen sus necesidades, que necesitan cuidados las 24 horas del día. O sea, se ha visto que también tienen conciencia. Entonces, la conciencia no depende solo del cerebro. Esto te pone interrogantes y te obliga a estudiar mucho más. Pero parece que la conciencia está ligado al cerebro humano. Bueno, y yo planteo más interrogantes. ¿Los animales tienen conciencia? ¿Las plantas tienen conciencia? ¿Los animales tipo mamíferos, que son los más parecidos al hombre? Pues a lo mejor podríamos pensar que sí. Pero os voy a hablar de una serie de experimentos que se han hecho y a ver qué pensáis vosotros. Se ha hecho un experimento con planarias. Planarias son unos gusanos planos. Se les enseña a hacer algo. Una vez que lo saben, se les divide en dos. Una parte de la cabeza y una parte de la cola para ver si saben todavía lo que aprendieron. Si aquel cerebro que aprendió lo que aprendió sigue recordando. ¿Y qué pasa con la cola? Entonces, se ha visto que siguen sabiendo aquello que aprendieron. Y que es más, la cola lo hace más rápido y mejor. Entonces, nos pone esa duda de que si esa conciencia será un campo, un campo cuántico o depende del cerebro. Porque aquí no había cerebro. Es un cerebro nuevo. Seguimos con los interrogantes. Hacen otro experimento con pollitos. Son pollitos que cuando salen del huevo se les inyecta una dosis de isótopos radiactivos para controlar el metabolismo cerebral. Dividen en dos grupos. A todos les enseñan a hacer algo. Los analizan a través de esos isótopos y ven que los que han aprendido a hacer algo tienen el cerebro izquierdo más desarrollado. Entonces, les queman el cerebro izquierdo. Bueno, todo esto es atroz. Pero la ciencia, desgraciadamente, utiliza a los animales. Destroza el cerebro izquierdo, con lo cual se quedan sin cerebro izquierdo, que es donde estaba la información de todo lo aprendido. Y ven que siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo que habían aprendido. Curioso, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa con el poder de la intención. Un pollito puede tener poder de intención. Pues nos vamos a Francia y en una universidad francesa hicieron una tesis doctoral del poder de la intención de un pollito y de un ser humano. Entonces, nace un pollito y cuando nace hay un cristal que le impide llegar a lo primero que ve, que es un robot. O sea, está el pollito, el cristal y el robot. Entonces, el pollito cree que es su madre y intenta ir, pero le impide el cristal. El robot tiene un motor de propulsión pegado al mismo robot que le está moviendo de manera aleatoria por toda la habitación. O sea, no se sabe por dónde va a ir. Pero no depende, depende del motor. El pollito siente que es su madre y en el desespero de que no le abandone, en el desespero de que si no morirá, atrae al robot y el robot va al cristal donde está pegado el pollito. Quitan el motor de propulsión y lo ponen en la habitación de al lado. O sea, que solo está el robot. El pollito no puede influenciar sobre el motor y vuelve a pasar lo mismo aunque haya una distancia a la habitación de al lado. Cogen el mismo motor y lo ponen en una habitación en otro piso y sigue pasando lo mismo. El robot va al cristal donde está el pollito de manera significativa. Bueno, pues hacen lo mismo con un ser humano. No le interesa en absoluto. O sea, no hacen ningún esfuerzo porque el robot vaya hacia él. Y en el único momento que lo mueve más o menos es cuando está durmiendo y le molesta el ruido y hace que se aleje solo. Pero bueno, aquí es otro interrogante el poder de de mandar el pollito a aquello. Y también está con las plantas. Se ha visto Cliff Baxter con las plantas les ha puesto unos polígrafos y ha visto que haciendo un experimento que cada vez que salía de su despacho con una alarma que sonaba indiscriminadamente a una hora adentro de media hora en el momento que él sonaba la alarma volvía al despacho a regar la planta. Pues en ese mismo instante en que él decidía regar la planta la planta tenía registrado que él venía instantáneamente. Bueno, aquí os dejo con una serie de interrogantes que si queréis más tendremos este curso de la conciencia en el que hablaremos de la conciencia en todos los campos. Gracias. 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 Gracias.